de la salida de Luis Fontanes, conocido como Finito, del programa Puerto Rico Gana en Telemundo y que las posibles razones que nos habían dicho era que había una diferencia de dinero. Señores, nos están enviando información a nuestras redes sociales del programa y personales donde hay unas posibles razones. Vamos a compartir con ustedes algunos de esos mensajes que nos han compartido. Dice, por aquí tenía un contrato con Finito para hacer el sonido de sus actividades por 900 dólares. Alex cobraba y le daba 200 a Finito. Se enteró y empezó a pagarle a Finito directamente y Alex no le gustó y lo despidieron. Aquí te están refiriendo a una compañía de planes médicos. Dice, y lo sacó hasta de su apartamento que le tenía rentado. Investígalo. También se despidieron a Sudeli por no darle un aumento para poder viajar y pagar peaje en gasolina. Pero si buscas el programa del Día de las Madres del año pasado, vas a ver lo agradecido que estaban con ella desde el principio, donde dice que fue un acierto que está con ellos desde el primer día, que ayudó a hacer los demos y no cobró ni un centavo. Y le pagaron como a Finito. Todo lo quieren para ellos. Saludos. Y nos dejaron otro mensaje más. Dice, saludos. Buenas tardes. No soy de dedicarme a esto de Dime y Direte, pero conozco de cerca a Finito. Y lo que le hicieron no fue solo de trabajo. También lo votaron de su residencia. Y no fue Alex, que era el dueño, sino la madre de Alex. Creo que puedes investigar cómo se siente la familia de Alex en esta situación, ya que todos eran vecinos. La producción, compañía de seguros para la cual Finito firmó un contrato, por lo que comenzó todo. Señores, pero Finito rompe el silencio a través de un comunicado de prensa. Habla de que en días recientes se dio a conocer la noticia de varios medios de comunicación sobre la salida repentina de Luis Fontanes alias Finito del programa Puerto Rico Gana de la cadena Telemundo, queremos dejar claro que los motivos que ocasionaron la salida de nuestro querido Finito están relacionados a nuevos proyectos que está trabajando de manera personal, fortaleciendo su marca y abriéndose paso a las oportunidades que se presenten en el futuro. Es difícil dejar tu casa por casi tres años. Le doy las gracias a la producción del programa y en especial a mi amigo y mentor Alex DJ por todos los aprendidos, por darme la oportunidad de crecer y conocer personas maravillosas. Espero que siga el éxito por muchos años más. Agradezco toda la muestra de cariño que he recibido y dice que hay Finito para rato. Así que se ha alejado de la posible controversia que tenga personal con Alex DJ y usted se enteró de todo esto aquí en exclusiva en los CETO.